María Alday Díaz está a punto de perder su casa ubicada en la cuadra 11 de la calle Benito Juárez en La Esperanza a través de un remate judicial según su versión por un préstamo hipotecario que jamás recibió y en el que estarían involucrados varios trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito San Lorenzo. Esta mujer, socia de la entidad financiera por varios años, responsabiliza a su ex yerno Enrique Gil, quien hasta el 2009 era analista de crédito en la cooperativa San Lorenzo, quien fue finalmente el que le alentó a realizar las gestiones ante la mencionada institución. Junto a él también a Luce estarían involucrados Víctor Plasencio Urcia, Jorge Ágreda y el entonces analista de crédito Enrique Cabrera Muñoz, ahora jefe de la oficina de esta cooperativa en el Distrito del Porvenir, quien gestionó su crédito. Como que él vino, me trajo ciertos documentos, como que si yo era comerciante, e inclusive trajo un tazador a mi casa para que sobrevalúe el predio. Y me dijo que ya, pero que tenía que ser mi crédito hipotecario, que se tenía que hacer una hipoteca de mutuo, creo que es. Entonces le digo, ¿cómo es eso? Me dijo, no, usted cuando termine de cancelar, nuevamente se tiene que ir a unos registros y le damos otra vez sus documentos. El aparente fraude se habría cometido de la siguiente manera. María Alday realizó toda la gestión para el préstamo, que tendría como aval su propio inmueble, situación que fue evaluada en coordinación con Enrique Cabrera Muñoz, quien se encargó de promover el crédito en la cooperativa. Luego de la evaluación, el 28 de mayo de 2009, se procedió a la firma ante notario del acuerdo y luego la inscripción ante zunar del predio para dejar cuenta de la hipoteca. Sin embargo, cuando la solicitante acudió días después a Caja a cobrar los 55.267 soles del préstamo, le dijeron que este no había sido aprobado. Como no llegaron en dos días, yo me he acercado a la empresa, a la cooperativa San Lorenzo, y hablé con el señor Enrique Muñoz, le pregunté por el señor Enrique Gil, me dijo que no estaba él, pero que, ¿cuál era el problema? Le digo, venía a ver lo del desembolso. Ah, me dijo, señora, no ha sido aceptado, no ha sido aprobado. Le dije, bueno, entonces yo necesito mis documentos. Me dijo, eso ya queda sin efecto. Ya Enrique le va a decir, me dijo, ya, él le entregará, de repente ya lo que es, eso queda sin efecto, no hay problema. Todo hace indicar que el préstamo finalmente había sido aprobado, pero según el ex analista Enrique Gil, fue cobrado internamente por la misma institución para saldar sus deudas previo acuerdo, sin que la solicitante sepa nada, pese a ser la titular del predio. Dicen ellos, dicen que hay un voucher que la señora ha tenido que firmar para desembolsar crédito, que eso es mentira, porque para desembolsar esa magnitud de crédito no se hace en efectivo. Nunca se ha hecho en la cooperativa en efectivo, va a tener que hacerse por un cheque o salvo que haga una transferencia en una cuenta a la señora, porque era un monto grande. No quiero que ellos hagan lo que quieran con las personas, no soy la única que está en esta situación. Y ahora que veo que están investigados, que están metidos, no sé, hasta dónde está gente, haciéndole daño a las personas, yo no me voy a quedar así porque yo estoy reclamando lo justo. Yo jamás recibí un sol, como ellos dicen que yo he cobrado, he hecho el desembolso, no he recibido lo que es un sol. Increíblemente, el ex trabajador afirmó que es usual en esta cooperativa que primero se firmen todos los documentos ante el notario, se escriba el predio ante SUNAR a nombre de la cooperativa, y después de todo esto recién se evalúa si procede o no la solicitud. La situación es la siguiente, el crédito entra en una evaluación, por la magnitud del monto. Entonces, cuando la señora dice, señora, todavía vamos a ver si el comité lo aprueba, o sea, nunca... Para eso ya se había firmado. Ya, ya, tiene que haber firmado, tiene que haber una tarea, pero así lo hacen, si quieren que te aprueben tu crédito. Aunque tú vas a una entidad financiera, tú firmas tu solicitud, firmas tu pagaré, ahí firmas ahí, y luego te dicen, ya, y aquí lo evaluamos a ustedes, señores, y aquí lo vamos a evaluar y vemos si estamos aprobados el crédito, y si no, se decide y se devuelven de la documentación. En total, el ex yerno de María Alday habría tenido problemas de gestión durante su tiempo en la mencionada financiera que superan los 60.000 soles, es decir, por créditos otorgados a terceras personas que no cumplían con todos los requisitos. Su versión ha quedado plasmada en dos confesiones escritas firmadas por un notario. Se hizo todo un procedimiento de todos los créditos, una evaluación de todos los créditos que estaba yo otorgando, en los cuales muchos de esos créditos yo los estaba dando un giro de que no caiga en mora. A eso se le llama, nosotros le damos una refinanciación de esos créditos. Cada crédito iba acumulando sus intereses, sus intereses, hasta que se hizo un cargo montado. El gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito San Lorenzo, Víctor Plasencia, reconoció que su ex analista tenía problemas por créditos mal otorgados. Él fue retirado de la institución porque hubo irregularidades en su gestión, como analista de créditos. ¿Y los créditos que no fueron posibles? Créditos que habían sido mal evaluados, créditos que seguramente no cumplían con los requisitos y fueron otorgados, entonces naturalmente a detectar eso. El sexto juzgado de investigación preparatoria del Poder Judicial de la Libertad viene procesando ya a Enrique Gil Reyes, Enrique Cabrera Muñoz, Luis Ríos Abanto, Jorge Luis Ágreda y Víctor Plasencia Urcia por el delito de falsedad genérica y también por fraude procesal. Este último funcionario negó que se haya producido alguna irregularidad en el otorgamiento de este crédito. Ella aduce que nunca se le entregó estos 50 años. Yo tengo entendido, desde que firma un voucher de desembolso, desde que se constituye una garantía, por caja, por caja. Tengo entendido que fue por caja, ¿no? Entonces, eh... ¿Esa cantidad de exquisiciones no se da? ¿Se da un cheque de finanzas? No es usual, dependiendo del cliente. O sea, si usted desea, se le puede dar en efectivo. Si usted desea, se le puede dar una parte en cheque, otra parte en efectivo. Se le puede dar en cheque de un banco o de otro banco. O sea, ese mecanismo de pago muchas veces se da de acuerdo a la necesidad del perfectado. La defensa de los funcionarios ha solicitado 60 días más para aprobar su argumento de que todo se hizo de acuerdo a ley. Sin embargo, esto resulta cuestionable, debido a que hasta el momento no se ha podido demostrar fehacientemente quién cobró los 56.900 soles. Este voucher del desembolso del dinero no muestra la firma de la supuesta beneficiaria. Esta no sería la única denuncia. En contra de esta cooperativa, hace algunos meses también, se denunció que existiría un millonario de Falco en contra de su patrimonio económico, a causa de la emisión de créditos a personas que no podrían devolver el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!